A ver cómo lo venía y cómo todo me lo miraba Más negros que se ponía, la noche se lo miraba ya Malagueña, malagueña, y malagueña, y privada malagueña Es por una malagueña y ahí voy por el mundo apurando Malagueña, malagueña Ya paré de largo tiempo, ya paré de largo tiempo Malagueña, malagueña, y ahí voy por el corazón Más negros que se ponía, la noche se ponía, la noche se ponía ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!